Con la energía bien puesta de las almas de los niños y jóvenes que estudian en el Centro de Atención Múltiple Ignacio Ramírez, este 30 de noviembre se da por inaugurada la Jornada Cultural de Educación Especial, poniéndose de fiesta hasta el próximo 2 de diciembre con el lema de este 2016, Caminemos Juntos en la Inclusión Educativa. De esta jornada, explicó Israel, director del CAM, se debe a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre, por lo que este próximo viernes 2 de diciembre se realizará una recaudación de fondos que puedan ayudar a subsidiar los gastos de esta institución en el Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel de Allende. En la explanada del Jardín Principal, afortunadamente y gracias al Gobierno Municipal, vamos a tener por ahí un evento desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche aproximadamente. Vamos a iniciar con un kilómetro de La Plata, donde estamos haciendo la invitación a toda la población en general para que nos pueda ayudar, ya sea de manera económica o en especie. También vamos a contar por ahí con dos puestecitos de trabajos de artesanías de Navidad que los jovencitos de taller y de secade van a estar teniendo a la venta para el público en general. A las 6 de la tarde, una clase de Zumba por parte del instructor César Espinosa. ¿Qué son los niños que estudian aquí? Son los que van a estar vendiendo estos recuérditos que ellos también mismos los elaboran, pero para quien no conoce el CAMP, ¿quién estudia aquí? Aquí al Centro de Atención Múltiple acuden niños con capacidades diferentes. En específico, hay niños que tienen discapacidad intelectual, niños con síndrome de Down, parálisis cerebral, discapacidades múltiples. Es la población que se atiende aquí. El Centro de Atención Múltiple Ignacio Ramírez también atiende a personas que van desde los 45 días de nacidos hasta los 25 años de edad, los cuales cuentan con algún problema de discapacidad pasando por los niveles educativos como educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, taller y secade. Es de señalar que en este Centro de Atención la discapacidad que más se presenta entre sus alumnos es discapacidad intelectual y el 40% mantiene discapacidades múltiples. La institución se mantiene gracias a la buena voluntad de los padres de familia por las cuotas de recuperación, que es algo muy simbólico y a partir de ahí es como nosotros subsistimos en esta institución. Habitualmente algunas instituciones nos hacen favor de hacer algunos donativos, pero es muy esporádico. Entonces, ¿el gobierno estatal, municipal o federal no los apoyan con algún subsidio? No. Nosotros específicamente nos regimos a través de lo que es la Secretaría de Educación de Guanajuato, específicamente de la Delegación 1 Norte aquí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y con los programas que ellos establecen a nivel secretaría, nosotros participamos y obtenemos beneficios como pueden ser algunas computadoras, todo lo que tenga que ver con las TICs, muebles, etc. Los beneficiados del CAMP Ignacio Ramírez Instituto, que tiene más de 29 años de vida, son niños y jóvenes, no solo de San Miguel de Allende, sino también de Querétaro, Dolores Hidalgo y Comunfort. Hoy en día, este instituto cuenta con 124 alumnos que van desde los 3 meses de nacidos a los 23 años de edad, los cuales son educados por 22 docentes. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con Imágenes, de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón.